Tengo que retomar el interés por Erling Haaland, teniendo en cuenta que, bueno, pues como os he puesto en la portada de este título en J-Real Madrid, Florent, no te lo pienses, o sea, en 2024 Erling Haaland tiene que ser el fichaje del Real Madrid. Y yo creo que además es algo que ya no nos quepa la menor duda, teniendo en cuenta que si Erling Haaland sigue precisamente por estos derroteros, para mí creo que no solo va a reventar en la Premier y va a reventar la Premier a base de goles, sino que además se consolida como uno de los mejores delanteros del fútbol reciente y veremos a ver si no del futuro próximo, porque para mí es un tío, como digo, al que se le caen los goles de los bolsillos. Marcos Navarro, sí, sí, hay una cláusula liberatoria de Haaland porque ya como Jacovelis y José Félix Díaz confirmaron que era algo que Rayola metía siempre en los contratos de sus representados. Cláusulas liberatorias, con lo cual tened en cuenta que tiene mucha pinta de que si el jugador se queda o puede quedar liberado en 2024, su próximo paso sea por la Liga Española, sea además por el Real Madrid. Así que no os digo nada, Florent, no te lo pierdas, olvídate de Mbappé, que Mbappé no nos interesa a nadie, que se pudra ahí en su jaula de oro, vamos a traernos al que realmente tiene que estar, que sea Erling Haaland, que junto con Vinicius y Rodrigo van a hacer un tridente absolutamente espectacular a nivel de ataque. Así que no lo pensemos más. No, 150 millones de euros o lo que haga falta, como si teníamos que pagar 200, es el mejor delantero de los próximos 10 años. Yo no me lo pensaría, desde luego.